Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Java Fighting, yo soy Dennis, con mi profesor Pablo. El día de hoy les tenemos una técnica muy buena, así que estén pendientes a los detalles porque no se la pueden perder. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros pateamos y el rival nos engancha la pierna? Ya, entonces, lo que hacemos acá es, pateamos, el rival nos engancha, una vez que nos engancha lo que tenemos que hacer es, vamos a meter la rodilla más profunda, de esa manera. De lo que está fuera la pierna la metemos por dentro de la pierna del rival, de esa manera va a ser más difícil que el rival nos tumbe. Agarramos la nuca para mejor equilibrio y lo empujamos, empujamos, empujamos. Otra vez. Es una muy buena técnica. Ya me pongo. Vamos. Entonces, cuando nos vamos a meter los detalles y nos engancha la pierna, lo primero que tenemos que hacer es, agarramos para que todos toquen rápido, agarramos la nuca, metemos la pierna y lo sacamos por dentro de la pierna, y lo sacamos por dentro de la pierna, y lo sacamos por dentro de la pierna, y lo sacamos por dentro de la pierna. Ya metemos, empujamos, de acá, todo o codo. Ahora vamos a marcar, ¿eh? Todo como vamos a hacer, lejos de la pierna. Ya, a ver, en pantalla, engancha, agarras nuca, metes, ahora sacas y metes hacia adentro, ¿vale? Después, una hacia abajo y hacia atrás. ¿Sabes? Lo pueden hacer, una engancha, una engancha, una engancha, una engancha, una engancha, una engancha, una engancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ya vieron, el video estuvo muy bueno. El día de hoy estamos terminando las clases, acá, en las instalaciones del Team Reate, con mi profesor Gustavo Reate. No te olvides, si eres riquito, ven y entrenar con nosotros, va a salir más que tantos fechos. Si no eres riquitos, pues te recomiendo que sigas viendo nuestros videos, va a salir muy a gusto porque vamos a tener más tips, más técnicas nuevas para compartir con ustedes. ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscríbete al canal!